El viernes pasado nos encontramos en la ciudad de La Plata, seis provincias que aún están llevando adelante su proceso de reestructuración de deuda, en virtud de la necesidad que teníamos de poder compartir experiencias, pero por sobre todas las cosas, establecer ciertos principios comunes para poder encarar una etapa que se está vislumbrando como la más difícil en los procesos de reestructuración, en virtud de que otras provincias han acelerado sus acuerdos, al entender de nosotros, sin prever el impacto que esto tenía en el conjunto de la macro nacional, en virtud de hacer una exigencia importante a las reservas internacionales del Banco Central, y por sobre todas las cosas, complejizando el panorama para todos aquellos que estábamos pensando llevar un proceso de reestructuración, en lo cual entendemos que lo prioritario era lograr la sostenibilidad de la deuda de las provincias, para no afectar los presupuestos que están vigentes, dado que no todas las provincias tienen garantizado el pago de sus compromisos. Esto, en nuestro caso, es particular por el hecho de que, con el bono que se emitió allá por 2017, por 200 millones de dólares, se le dio la plena seguridad a los tenedores de cobrar, en virtud de que se cedió el 100% de las regalías que percibe la provincia. Esto significa que los fondos que percibe la provincia por la explotación de sus recursos naturales, ingresa directamente a cuentas de los tenedores, sin pasar por las arcas provinciales, lo que evita la posibilidad de que nosotros podamos definir si pagar o no pagar. En este sentido, el resto de las provincias, por ejemplo, Entre Ríos ya está enfrentando una demanda en la Corte de Nueva York, y Provincia de Buenos Aires volvió a extender por onceava vez la propuesta que había iniciado durante el año pasado para reestructurar su deuda. Recordemos que Provincia de Buenos Aires tiene 7.148 millones de dólares a reestructurar, y en el caso nuestro estamos hablando de los 200 millones que tomamos. Ciertamente se está volviendo una cuestión compleja, y por eso la reunión del viernes pasado, en la cual pusimos en contexto nuestra situación, marcamos las particularidades de cada uno de los procesos, pero también acordamos el mantener un proceso o una discusión acorde, manteniendo siempre el respeto por aquellos que confiaron en las provincias para la adquisición de sus títulos y prestar esos fondos a los estados, pero bueno, entendiendo que hoy la macrofiscal está muy complicada para las provincias, hay finanzas que son muy débiles en virtud del contexto en el que nos encontramos, de pandemia y demás. La provincia canceló 40 millones de dólares del capital que asumió por 2017, recordemos que se hacen pagos trimestrales de 2019 de 5 millones de dólares, e intereses por la porción restante, y el total de la cuota ronda los 9 millones de dólares, es el último que hemos pagado, y resta pagar aún 160 millones de capital, de dólares, ¿no? 160 millones de dólares, y están faltando 50 millones de intereses. Para que tú sea una idea, si nosotros seguimos cumpliendo con este compromiso, a pesar de las dificultades que tenemos en estas condiciones, la provincia en 2027, porque se emitió a 10 años, estaría devolviendo 104 millones en concepto de intereses cuando se endeudó por 200. La verdad es que es un compromiso que no podemos asumir, no estamos en condiciones de poder seguir sosteniendo ese flujo, a pesar de que estamos pagando. Pero bueno, la situación económica amerita que se redescutan, y eso es lo que estamos planteando los tenedores, o sea, que lo sentemos, que continuamos charlando, obviamente, en un marco de cordialidad, pero entendiendo que la provincia necesariamente tiene que encontrar una solución definitiva a esto, y que ellos deben de comprender.